Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con un videojuego, bueno, no tan nuevo, pero para mí es algo nuevo que he querido probar y bueno, que os he querido enseñar, que es el Defiance. Bueno, la verdad que vamos a ver este videojuego, primero, en el primer gameplay, muy por encima porque no quiero alargarlo demasiado y que vosotros os aburráis por ese motivo. Con lo cual voy a hacer una presentación del juego que muchísimos de vosotros ya conoceréis porque no es un juego bastante nuevo, pero bueno, como ya he dicho, yo quiero hacerlo a mi manera porque considero que estaría bastante bien conocer el juego por otra parte, aparte de gameplays, que veremos en un futuro. Bueno, esperamos que cargue la pantalla y aquí vemos lo que es el, digamos así, el tema de la introducción del videojuego, cómo comienza. No dejar de mencionar que es un juego de guerra, ¿vale? Es un juego bastante increíble, que tiene unos gráficos increíbles, os lo podéis descargar en Steam, totalmente gratuito, pesa 16 gigas, si es cierto, os va a tardar un montonazo de tiempo, os lo aseguro. Pero bueno, no deja de ser que es un juego increíble que yo recomiendo personalmente. Y bueno, aquí estáis viendo la conversación, es en inglés, intentaré cambiar el idioma, de que bueno, estáis viendo lo que es la intro del videojuego, y soy yo el primero que la ve con vosotros, soy el grabador, el que graba, pero también espectadores que lo ve. Entonces, pues bueno, espero que os agradezco, y bueno, si en el próximo gameplays vemos cómo se va desarrollando el videojuego en sí. ¿Qué es el problema, Bombach? Puedes tener a los hombres en línea, Capitán Grant. Quiero que mi equipamiento fuera de almacenamiento. Mis Arx Hunters y yo empujamos como pronto llegamos. Bueno, está hablando de lo que es la guerra, comentando sobre la república, y bueno, está hablando del capitán y un compañero, pues bueno, está hablando de una conversación sobre la guerra, sobre los planes que tiene, y demás. Y bueno, es muy importante que tengáis para este juego un lugar que pide bastante bien, no necesitéis una gráfica, una tarjeta gráfica bastante cósmica, pero bueno, os dejaré como siempre, y lo sabéis ya de sobra, en la descripción os dejaré, en los requisitos del juego, unas recomendaciones que yo voy a hacer para que podáis ajustar el juego y podáis jugar sin ningún problema, y como siempre vosotros mismos sabéis, pues... ¡Vamos, gente! ¡La mejor optimización para el mismo juego! ¿Qué es esto? ¿Una sala de almacenamiento? ¡Todos, salgan a sus sillas! ¡Tos también! ¡Vamos! No, 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 nada, 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 nada. ¡Pre copied! ¡No, nada, 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 nada! ¡No, nada, nada, nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yu pair! Vale, me está llamando a mí, vale, cuando dice, yu2, es que nos está llamando a vosotros. Bueno, pues aquí nos.... Nos pide que creemos lo que es nuestro Revolucionario. Entonces nosotros comenzamos con la creación a ver, veterano Vamos a ver. ¿Cuál os gusta más? Yo creo que este mola, ¿no? Este con el brazo así de oro y uno descubierto, me gusta más. A ver. Si le podemos cambiar algo. ¡Hostia, qué feo! Sí, el de malote me gusta más. Vale, lo continuamos. Y. A ver. El random. ¡Hostia! Pero esta está mejor, ¿sabes? Vamos a ver. ¿Qué podemos cambiarle? Esta parece la típica abuela por la cara, básicamente, pero... Es que esta da miedo, tío. Parece... Añade resursista 2. ¡Guau! Vale, perfecto. Pues le damos a continuar y vamos a elegir aquí el modo. A ver. Perfecto. Yo creo que este está bien. A ver. A ver la boca. Vale, esta mola. En la color de skin. Rosa. Tipo así pálida. Lila. Lila me gusta más. Da un poco más de patatús. De miedo. Y la voz del charácter, del personaje, vamos a verlo. Hey, buddy. Hey, buddy. Soldier. Soldier. Has violencia. Oh. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. Hey, amigo. Yo creo que la dos estaba mejor, ¿eh? Sí, la de Hey, Buddy o es la tres. Soldier. No, la dos, la dos. Hey, buddy. Sí, sí, porque me gusta. Me llama de una forma atractiva. Vale, le damos a continuar. Y creo que esta es la última parte que debemos de configurar. Los ojos, hostias. No, no, tenemos que buscar algo atractivo para nuestro personaje. No. Demasiado abuela. Ya, yo creo que el cuatro o el tres. A ver. Sí, el cuatro quedaba bien. No sé. No le queda nada bien, pero bueno, hay que poner algo. Porque hay que ir decente. No, a ver. Yo me gusta que esté más o menos decente. Pero es que que se parezca a la muerte, tío. No, no. Evito, evito eso. Blancos. Verdes. Azules. Azul marino. Uf, esto da miedo, ¿eh? Ya. Amarillos. Vale, pues yo me voy a quedar con los azules. Porque me gusta. Bueno, son grises más que azules. Y las cejas, por último. Es que parece un hombre, oh Dios. Vale, pues. Vamos a dejarle... Creo que a ver. Sí, las tres. Las tres estaba bien, sí. Me parece. O la dos. Sí, la dos mejor. Le damos a continuar. El color del pelo, obviamente. Hostia. Interesante. Algo más moderno no tenéis por aquí para ofrecer. Nada. Nada, yo creo que el tres... No. El cuatro o el cinco. El cuatro, el cuatro. El cuatro me mola más. Y el color del pelo... Yo lo tengo clarísimo. Lo voy a dejar así. Color canela, pero... O sea, color vainilla, pero vale. Veamos los demás. Ah, se le pueden cambiar las trenzas. Este color. Increíble. Vale, así mola más. Así mola más. Así me gusta. Y la mayoría creo que también. Vale, pues... Tatus. ¿Le podemos Tatus? ¡Guau, tío! Increíble, eh. La verdad que para ser una presentación de un vídeo nunca me ha pasado esto y es demasiado, demasiado largo. Mira, esta lo tipo Terminator me encanta. Vamos a ver esto. Dios. Es el skin del otro... Del ojo derecho. Increíble. Sí, sí, yo me quedo con el tres. Está guapo, eh. ¿Veis las dos rayas? Como parece que la hayan cicatrizado así. ¡Pah! Vale. Madre mía, qué preciosidad, tío. Increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que la dos. La dos me ha gustado bastante. A ver. Color de labios. Dios, es que parece que la hayan herido, tío. A ver. Tenemos que poner algo... Que esto ya es... Vale, así está perfecta. Le damos a confirmar y esto es el último paso. To play as a casting and you must persist... Vale, pues se ve que no podemos. Y es una putada porque... No me jodas que vamos a tener que... Elegir otro personaje. Pero bueno. Vamos a ver. Mira, si es que nos da igual lo que... Vale. Si yo lo quiero escoger... Al tío sería la mejor opción. Le damos a continuar. Yo lo voy a dejar así porque tampoco quiero perder demasiado tiempo. Y me da igual. Vale, le vamos a poner de nombre... Bunny... Tans. Como lo podéis ver, ya está aquí. Le damos a crear un character. Y, sí, le damos a finalizar. Vale, pues... Posición 24. Bueno, como habéis visto, la verdad que el juego deja mucho que desear y... Y os quiero poder ver esas... Esas imágenes impresionantes que me han llegado a comentar, que he llegado a leer comentarios por Steam de este videojuego. Espero poder disfrutar de que vosotros lo veáis en primera persona. Nos lanzamos en 10. ¡Suscríbete! Les prometo que hoy hay más gameplays de que te juro porque... ...puedes estar muy bien emocionados. Estamos siendo atacados. ¿Qué the hell? ¿Qué es lo grave? Sir, necesitan a ti en la pared. Creo que cuando nos llaman a lo que es el puente y nos llamamos de acudir a lo más rápido posible. Bueno, pues yo, después de esta escena, un poquito más, espero, bueno, continuar lo que es con el gameplay en un próximo video. Porque no lo quiero hacer demasiado orgánico, vosotros aburriros de verdad. No, 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 no lo vamos a acabar aquí con lo que es el capítulo de lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo los personajes. Y cortamos. ¡Wow, increíble! Parece que estemos pasando al futuro. A otra dimensión. ¡Oh, wey! ¡Buenos días! Vale, aquí nos estamos teletransportando a las cápidas. Es demasiado... Bueno, por una parte real del juego y por otra parte tan virtual. Entonces, eso es lo que le hace especial al videojuego, de verdad. La pantallita en negro como la típica de cargando. Pero bueno, no pasa nada. Vale, se nos está cargando el videojuego. Y bueno, pues aquí nos sueltan en la cápsula y nosotros pues tendremos que abrir... Aquí. Seguimos continuando el video. O sea, de verdad, es demasiado largo la presentación del videojuego. Y en muchas ocasiones a los juegos es lo que les hace especial. La presentación que hacen, que te cuentan la historia, lo que vas a tener que hacer. Y más o menos, pues, te sitúa lo que es en la historia del videojuego. Con lo cual, como he ido diciendo, lo hace especial y lo hace demasiado... demasiado mágico. Entonces, yo pues... Me he quedado asombrado más que vosotros, de verdad. Se acaba de sorprender nuestra compañera de que estamos vivos, pero bueno. Estamos teniendo interferencia. Se ve que algo nos está molestando. Madre mía, Dios, 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 Dios. Increíble, ¿eh? Estoy segura de que has tomado más que una caja en la cabeza, así que resta. Puedes subir tus pies debajo de ti. Voy a ver si alguien más necesita ayuda. Oh, como ya he dicho, intentaré ponerlo en subtítulos. Los locales no saben por su trabajo. Bueno, pues, pues, el lenguaje español, que no sé si es posible. Lo veré en las configuraciones para que podamos jugar. LOL. ¡Qué sorprendente! Y bueno, para que también vosotros, los espectadores, lo podáis entender y así poder disfrutar al máximo de este videojuego. Vemos la escena final y bueno, antes de empezar a jugar. Bueno, como os iba diciendo, chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis ofreciendo. Somos ya 60 suscriptores, 61 actualmente. Me estáis apoyando demasiado en Facebook, Twitter, Skype y en todas las redes sociales. Y bueno, ¿qué decir? Es decir, no tengo palabras. De verdad, estoy gratamente agradecido y no tengo palabras. Bueno, sin más que añadir, ya hemos visto la presentación del vídeo. ¿Vale? Recordad que os podéis comentar cualquier cosa debajo de la descripción del vídeo. Os voy a dejar información para que contactéis conmigo. No olvidéis suscribiros, comentar, darle a favoritos, a like y compartir. Y bueno, recordad que va a haber más gameplays de este videojuego porque tenemos muchísimas cosas por ver y aparte por descubrir. Hasta la próxima y un saludo a todos. Adiós.